¡Prepárense, cinco segundos! Battle Royale, sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. ¡Ichi! Soldado enemigo acercándose. ¡Eneinimigo marcados! Compañero de pelotón designado como objetivo de junta. ¡No está! Compañero de pelotón eliminado, el postrándolo se completó. Tu compañero se revienta. Esto es un movimiento efectivo aquí. ¡Avanja y reacelos! Tienes unos refuerzos en camino. Voy hacia la marca. UAV de respuesta enemigo arriba. UAV de respuesta hostil activado. ¡Avanja y reacelos! ¡Avanja y reacelos! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Avanja y reacelos! Dron de reconocimiento absurdo Reconocimiento aliado en línea Ahí viene el gas Vámonos UAB hostil, arriba Lanzando una granada Vámonos Enemigo entrando en el área Fusil de asalto aquí Gustavo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Con estos pendejos Vámonos Copiado Veo la caja de armamento Vámonos 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 El gas está avanzando Todos los objetivos murieron en combate Excelente trabajo Ametralladora ligera marcada El gas está en la zona Camping that fucking thing, there's camping Loady, it's chalk We've got a water on this Ah, damn it Yeah, me and back of the guest Two and four There's somebody across the gate from me So just watch yourself in that building Right there I've got two playmores and there are some guns in here Actually, I'm gonna land next door Oh, there's a guy coming Yep, I've got two playmores They're pushing He's dead Granada lanzada Call another team coming from behind you Oh, damn Lanzando una granada Same way, the first guy right there is funny Oh Alright, I'm laying on the roof Yes, come on Pistol bitch Oh They got me They're down He's over there again He's over there again Yeah, right on that courtyard shadow Got a trophy I'm trying to mark this out my hand Tu compañero se redespliega Bien hecho Hostiles en movimiento Puede Ametralladora ligera marcada Alerta, resurgimiento está por terminar ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡No! ¡Te puedo curar! ¡Puedo aguantar mucho! ¡Fuck! ¡One guy, man! ¡Ah, shit! ¡Granada bomb! ¡Estoy en las últimas! ¡No hay más oportunidades! 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 Oh shit, in behind us, in behind us. Ah, damn it. Good try, GG's.